...internacionales y internacionales que nos acompañan en esta actividad. Hemos asistido Simón Calzadilla, del partido MPB, José Luis Cartaya, de la Mesa de la Unidad Democrática, como lo conoce la gente, la manito, y Manuel Rosales, por un nuevo tiempo, atendiendo una citación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que fue clara y definida en cuanto a que era intuito, intuito persona, y por eso enfrentamos, por separado, un exhaustivo interrogatorio en razón del proceso electoral del 28 de julio. Y estamos aquí presentes en la escuela, porque como todos nosotros estamos reclamando respeto al voto, al instrumento libérrimo del colectivo y de la agenda. respeto al resultado electoral del 28 de julio, donde se expresó el pueblo de Venezuela. Y además de eso, aprovechamos esta audiencia o esta citación para exigir en nombre de todo el pueblo de Venezuela al Consejo Nacional Electoral exigirle haciendo uso de nuestros derechos constitucionales la publicación de las actas definitivas del proceso electoral del 28 de julio. que se refleje lo que significó la masiva participación del pueblo de Venezuela. Esa ha sido nuestra presencia como partidos que postulamos a Inmundo González Urrutia, uno de los candidatos presidenciales, y aspiramos que a partir de esa publicación, siguiendo el mandato constitucional y de las leyes, como tradicionalmente e históricamente ha ocurrido, se declare y se establezca los resultados definitivos del proceso electoral del 28 de julio. Doctor Rosales, ¿en qué consiguieron las preguntas y los laboratorios que se les hizo en la sala? Bueno, variadas las preguntas en cuanto al proceso, su desenvolvimiento, todo lo que nosotros hemos venido planteando, hemos venido diciendo, hemos venido reclamando, y que hoy, por supuesto, lo reiteramos. Todos tenemos derecho a la duda razonable, todos tenemos derecho a reclamar un resultado a partir de la publicación de esa acta. ¿Y si ustedes dicen ser los ganadores, ¿por qué no presentaron ante la sala electoral las actas y sus pruebas de que eso es así? ¿Es esta instancia? Nosotros somos miembros de la plataforma electoral y del comando con Venezuela. Y la plataforma electoral y el comando con Venezuela hizo una publicación a través de una página web de las copias de las actas que nosotros tenemos. Y nosotros, siendo parte de ello, nos sentimos representados. y por supuesto somos también... ¿Es decir, desconocen en la sala electoral? Nosotros hicimos una presentación a través o la plataforma unitaria y el comando con Venezuela hizo una presentación de copias de actas. ¿Pero por qué no ante la ley electoral? ¿Usted reconoce al Tribunal Supremo como competente para decidir este asunto o debería ser el CNE? Esa es una... Yo lo acabo de decir, en la sala. Esta es una controversia legal que no nos compete a nosotros definirla. Se va a definir en el interín del proceso si es competente la sala electoral del TSJ o no es competente. A nosotros lo que sí está claro es que el CNE tiene la competencia y debe publicar las actas finales de lo que fue el proceso electoral del 28 de julio. en razón del valor más importante que tiene la democracia que es el voto y la gente exige respeto al voto exige respeto a los resultados y para que eso se concrete tiene que ser a partir de la publicación oficial del organismo constitucional y según las leyes que tiene que hacer esa publicación. El Mundo González usó la vía pistolar y se dirigió al TSJ nosotros atendiendo la situación que como ya lo expliqué hicimos actos de presencia dos maneras de participar dos maneras de hacer presencia uno personalmente otro epistolarmente Muchísimas gracias. Secretaria por favor indique si se encuentra presente ante esta sala el ciudadano Edmundo González Urrutia Urrutia no se encuentra presente Presidenta se deja constancia que el ciudadano Edmundo González Urrutia no ha acudido ante la citación de la sala electoral del más alto tribunal donde también debía consignar lo requerido en sentencia de este órgano jurisdiccional y no no ha asistido a la citación que se le informó para que estuviera presente el día de hoy ante esta sala electoral por favor ciudadana secretaria es importante que conste en acta su incomparecencia y su no acata que no acata la citación debida perfectamente practicada para que se encontrara hoy ante esta máxima autoridad de nuestro tribunal supremo de justicia es todo por favor hemos acudido aquí a la sala electoral del tribunal supremo de justicia en el que hemos dejado constancia verbal de que nuestra organización política ni ninguna otra organización política y candidato por nosotros conocido ha recibido la totalización el acta de totalización debidamente desglosada y tabulada como lo dice la ley orgánica de procesos electorales con los resultados mesa por mesa se habló de una adjudicación y una proclamación pero ninguno de esos instrumentos está en manos y está del conocimiento de las organizaciones políticas ningún partido político incluyendo el movimiento por venezuela sabe ni siquiera once días después del proceso electoral cuál fue la votación que sacó cuando la ley dice que la totalización y la tabulación mesa por mesa que debe acompañar a esa totalización debe entregarse en 48 horas a todos los participantes si no tenemos los instrumentos si el CNE no ha hecho la totalización pública a los actores le expresamos a la sala electoral que no entendíamos qué hacíamos aquí qué controversia se está herimiendo porque la única institución autorizada para llevar adelante procesos electorales totalizar adjudicar y proclamar es el consejo nacional electoral pero todas esas actuaciones tiene que entregársele a los actores participantes y ponerla a disposición de todos los electores a nivel nacional y ese hecho que tenía que suceder en 48 horas según la ley hasta el momento eso no ha existido la única manera que existe en el ordenamiento jurídico y constitucional de nuestro país para que la sala electoral se aboque del conocimiento es que uno de los actores impugne esos resultados cosa que no sabemos si eso se ha hecho en la boleta de citación no se especificaba el carácter el por qué yo acudí aquí y si nos exigía unos instrumentos electorales que la ley orgánica de procesos electorales establece claramente que deben estar en custodia del plan república y las fuerzas armadas a disposición del consejo nacional electoral es decir hoy salimos de este alto tribunal con más dudas de cuando llegamos y no se nos aclaró qué estábamos haciendo ni qué consistía esta interpelación por parte de los magistrados es un tema absolutamente irregular en el que lo que debemos exigir y las instituciones es ponerse al servicio de la transparencia y exigirle al consejo nacional que acate las disposiciones de la ley orgánica de procesos electorales que le indican que le indican claramente que en un plazo de 48 horas debería concluir el proceso de totalización con la debida tabulación mesa por mesa que dan esos resultados nosotros nosotros es decir qué pruebas vamos a consignar si no nos ha dado el consejo en política internacional hay que ser sumamente cuidadoso yo personalmente y esta es la postura del gobierno de Chile no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude si no hubiesen mostrado las famosas actas ¿por qué no lo han hecho? si hubiesen ganado claramente hubiesen mostrado las actas además están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición porque acá hay principios que se deben defender a todo evento independiente de las diferencias y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional en Chile además creo que en esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas no podemos como comunidad internacional cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó y esto lo entiende la mayoría de los países pero quiero ser claro Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro no confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen yo confío en los esfuerzos que están haciendo países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas ustedes han visto las peroratas irrisorias que han lanzado contra nosotros algunos de los dirigentes del actual gobierno yo por cierto no voy a entrar a responder en los mismos términos no es la tradición de Chile y creo que nosotros tenemos que mantenernos con un nivel de altura respecto a estos problemas en especial pensando en los cientos de miles de venezolanos que hoy día están dispersos por América Latina y en particular en nuestro país en Chile cuando y esto lo he dicho en ocasiones anteriores cuando veo la cara de personas de esfuerzo de personas de trabajo que están desesperadas porque tuvieron que salir de su país en condiciones tremendamente precarias no puedo sino comprender y condenar lo que ha estado realizando de un tiempo esta parte el régimen de Nicolás Maduro presidente en ese mismo tema en el tema de Venezuela también ayer el presidente del partido comunista Lautaro Carmona acusó que existe cierto activismo de algunos ministros mencionó al ministro Carlos Montes a la ministra Antonio Orellana respecto a aquellos ministros habrían criticado la postura que ha tenido el PC del partido comunista respecto a Venezuela que a juicio de algunos ha ido avalando la figura de Nicolás Maduro no sé cómo observa usted la convivencia interna del oficialismo respecto a estas disputas internas sobre las posturas que hay en la misma coalición sobre el tema de Venezuela en las coaliciones de gobierno siempre hay diversidad y lo que han hecho los ministros todos los ministros sin excepción es apoyar de manera irrestricta la postura que como presidente de la república y conductor de las relaciones internacionales de Chile he tenido de manera muy clara en nuestro país y ante la comunidad internacional por eso lo que digan presidente síguenos en facebook tiktok e instagram como arroba el relámpago del sur y en youtube y ex como arroba chanlozano tv también te puedes unir a nuestros canales de noticias en whatsapp y telegram